buenos días desde rabanal del camino la candela de rosy me ha tratado genial he dormido muy bien he comido muy bien he descansado muy bien y me voy para molina seca pasando por la cruz de ferro creo que hace mucho frío igual incluso ha llevado y en molina seca me vienen a buscar bajo y elena para llevarme a casa de unos amigos día perfecto por cierto me dijo rossi que tenía la clasificación que es dependiente le dije que no que yo prefería dormir poco más fresquito y con comandas las ocho en punto hoy sí que al lío muchísimas gracias por todo parece que está nevando toca las campanas se va al peregrino tranquilamente está nevando no sé si el viento me va a permitir llevar el paraguas abierto la veremos a ver aunque hace bastante frío el cuerpo genera adrenalina y las piernas se mueven y yo no noto frío las piernas me abrigo arriba y lo demás chimpún aunque el viento es ciertamente gélido i qué espectáculo este amanecer con un poquitín de nieve años atrás en esa rama había un columpio está empezando a nevar un poquito pero no voy a sacar paraguas porque hace demasiado viento hay un poquito de fango pero nada me impide pasar parece que apetece un poquito la nevada sin darme apenas cuenta ya estoy llegando a Fonce Badón el sol está escondido aparentemente está todo cerrado en Fonce Badón parece que se va cuajando la nieve en los pelos de las piernas el Wikiloc me dice que estamos a 1.492 metros aunque todavía subiremos más qué gozada hace unos años dejé aquí una muela del juicio que me arrancaron el león durante un camino ahora voy a dejar un par de uñas del dedo gordo del pie derecho que se me cayeron durante el camino aunque la que tengo también está condenada en esta cara norte parece que está reciendo la nevada había pensado en sentarme pero igual no la cruz se ha caído la parte está un poco complicada se empieza a ver ahí Manjarín dos inviernos llegué a pasar la noche aquí en de refugio de Tomás en Manjarín sin gafas no se puede ir porque te dan los copos en los ojos saliendo a la carretera y veo que está nevada supongo que pasará aquí también, me siento un rato el viento cada vez es más fresquete me acaba de parar la Guardia Civil me han preguntado si yo tenía frío en las piernas me he dicho que no que todo era ambiental me dice, ambiental, no sé yo ya el caminito se puede pasar bien en esta zona de rocas hay que tener más cuidado porque es embajada desde luego que es una preciosidad aquí había una flecha del camino pero mayor a medida que descendemos cada vez hay menos nieve saliendo de la neblina se empieza a ver ahí el vierzo y este primer pueblo es el Acebo a las 12 menos 10 está saliendo tímidamente el sol welcome me parece que todos los bares van a estar cerrados este está abierto una sopita de ajo y un vino del vierzo a las 12 y 25 y me queda un paseín pero todo para abajo muy duro qué buen albergue el de la Acebo se está quedando un día muy bueno ya se ve ahí riego de hombros curioso están cayendo unos copillos de nieve por aquí qué va más esta nieve qué poquito va quedando en esta fuente siempre hay que beber a punto de entrar en la zona dura del camino francés que es este trocito hasta Molina Seca febrerillo el loco ahora de nuevo sale el sol ahí al fondo se ve enferrada y hace solete aquí va el caminito por aquí por aquí por aquí por aquí por ahí por ahí por ahí y por ahí qué pedazo de día se está quedando ya se ve ahí en primer término Molina Seca objetivo de hoy las dos y cinco ya estoy llegando a Molina Seca estos carteles llevo vínidos por toda España y ciertamente Molina Seca es muy bonito atención atención que vienen a buscarme mi hospitadero de hoy aquí junto a la iglesia empezamos con botido vino bueno unos botillos habrá que comer ahora creo que viene el postre cocina en un rato veremos el fútbol sano y salvo aquí voy a dormir esta noche cuatro cero e o e o e cuatro cero e o e o e